Todos los que tengan sed, beberán, beberán, verán cuantos pobres hay, beberán, beberán. Toma atrás, querédame, hombre muerto de la paz, que a Jesús lo puderán, os darán, os darán. Si le prestan atención, les dará, les dará, parte en su pactado bien, eternal, eternal. Con el místico David, rey maestro, capitán, verán cuantos pobres hay, beberán, llevarán, llevarán. Como baja viene el sol, sin volver, sin volver, pero que las nubes van. A deser, a deser, la palabra del Señor, producido pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video